Para pensar también va, yo pensé que Juan también podía bailar más o menos, yo también pensé, porque los bichos dicen que han andado en baile y todo, yo pensé que iban a bailar, es que lo único que sabe de los bichos es julear, pero sabe, sabe, sabe que pudiste haber aprovechado de Juan, sabe, sabe que pudiste haber aprovechado de Juan y vos también un break dance, algo así, vos y él. ¿Cuántas veces has practicado? No, no lo hemos hecho. Pero si es que llegamos nosotras allá arriba y también le demos ideas, porque de la canción que le dije que yo quería sacar, todavía le dije, te queda tiempo para que metas, aunque sea papi chugar, que llegue ahí con su peluca. No, eso lo vamos a hacer. Pero que Armando en el primer mío no me entendía nada. Ah, y sabe que en eso también fallaste mucho, porque mucho cambiaste, muchas cosas. Armando, lo que me dijo fue que el principio a bichos de chocolate le habían dicho, y después querían que así se lo hiciera. Vaya, tengo que decir que tiene que decir sobre esto, porque usted al principio con nosotros la había agarrado. Ah, sí, bien feo. Sí, bien meto sin gente. Ajá, bien feo, bien feo, bien feo, bien feo, bien feo, bien feo, bien feo. Ya así como, normal como señor de su edad pues... La norma me conoce, la norma me conoce y sabe que le di tiempo para que ustedes le hicieran a su manera. Y siempre me pasa lo mismo, la norma también lo sabe, la única que lo sabe. Que al final, al final, ya no son las únicas que ha tocado que llegue, o sea porque yo no... Ya va a decir que motivación. No, no, lo que yo le quiero decir es que... No, a mí me gusta que las cosas queden lo mejor posible, soy bastante perfeccionista. Ajá, ya está. Entonces, no van a venir a hacer... O sea, hoy que tuvieron tiempo y todo, no van a venir solo a salir del compromiso. Entonces, ya cuando digo vayas tiempo que yo les exija, entonces yo allí me meto, vengo, dedico tiempo, me pongo enfrente. Desde casi en todos los tiempos que han venido, 15 años, este, lo que sea. Por ejemplo, cuando, cuando está, este... ¿Cómo se llama Beto el que los vine a enseñar? No, Beto. Beto, yo los dejo que les ensayo y todo. Ah, pero si ya vengo yo después y hay algo que no me gusta o que tienen que mejorar ya de parte de ellos, vengo y les digo, vayas, miren esto, así, asá, está fallando aquel. ¿Y qué pasó con todos los ensayos? Ah, Beto, ya lo hemos dicho mejor. Oiga, pues qué pena. No, pero al final, ya hoy ya como que quedaron un poco pulidos ambos, los hombres y las mujeres. ¿Cuál es el efecto que ya les dejo? Es que como que... No, sí, sí, sí. No, eso ya lo había dicho al diablo, pero le dije, la regaste porque así la trabajaste y hubo tiempo. Yo lo que dije, que mire. Armando me hizo como 10, como 10, y no me gusta, no me gusta, no me gusta, hasta que me lo hizo como yo lo quería. Hasta que te sentaste con él. Ay, te lo hizo como vos querías. Pero es que el problema es que... Sí. El mí. Ah. El problema es que estas bichas, o sea... Ya, ya. Qué barba. Ay, no, pobre. No, ¿saben quién? Ni tu lástima me convence decirle. Ay, viejo, mire. En el izquierdo quería ver este spider woman. Miren este. Chula. Ajá, Katy, ¿qué ibas a decir vos? La agarraba en contra mí últimamente. ¿Qué iba a decir yo? Ok. No, no me puede costar. Sí, el soporto está bien aquí si voy a meter presión, así tal, porque yo hasta como pueda estaba bailando ya, porque uno pues si va, se acomoda. Eso, 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 eso. Hasta por fin. La parte estuvo bueno. Eso, porque allá afuera, el día que yo llegué, estaba bien acomodada ahí. Como... Al principio... Pero es que llega ya al final cuando... Sí, es que al final llego yo, al final, porque yo le doy su tiempo y al final llego yo para ver qué tanto han mejorado. Y si no, pues me toca a esta bicha, mira, si no le... Si no le meto presión y le digo que ni siquiera para eso sirve y que no sé qué, no agarra capricho. Nada. Pero se enojó y agarró capricho. Ya han mejorado un montonazo. Ah, de los ensayos. Ajá, cabal de los ensayos. La Casey. Ay, le debo... 5 y 5, ¿va? Con la Casey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Habíamos apostado con el diablo. A que llora, le dije yo. A que llora. Y lloró, pues. Se le salió una lagrimita así, pero... No, no, no. Le hizo así, mira. Grave, le hizo así. ¡Ja! No, porque no es que no estaba enojada. No estaba enojada. Era capricho, pero... No es lo que te dije, pues, capricho. ¡Ay! Te dolió. Si hubiera estado enojado, se hubiera llorar. Pero el capricho es casi bien. No. Porque nosotros sabíamos cómo llevábamos las posiciones y las cosas. Y que último momento no empezó. Y al final quedó un gran espacio ahí sin hacer nada. Ajá. No. Y a veces eso de que esté moviendo de las cosas a último momento, cae mal. Y aquel día ahí estuvo viendo y vio eso y no nos pudo ver. A parte de eso, a parte de eso, desde cuando le estaba diciendo yo de que el ensayo tendría que haber sido aquí, donde va a ser a la hora de las horas la cosa. Los bichos ensayaban allá, teniendo el espacio aquí en la cancha, y se iban a ensayar allá, donde estaba, donde estaba así, apuñado, estrecho. Ustedes se iban a ensayar allá. Pero porque aquí no había el espacio que realmente. Es que aquí no puede. Se hace, se hace, hija. Solo se mueven las cuadras y ya queda el espacio. Así. Sí, no. Vamos. Entonces, entonces, ya hoy que hicieron el ensayo aquí, ahí se ve la realidad, qué es lo que está fallando. Y aquí tienen las líneas como para ubicarse, iba a donde se van a poner y todo. En cambio ya de afuera no. No, pero estuvo, estuvo bueno lo que hizo ahora ahí, sentarse ahí enfrente y ponerse a... ¿Serio? De espectador. ¿Cómo se dice? De espectador. Para ver cada... Detalles. Detalles. Sí, pero bueno porque los bichos a como estaban ensayando antes de que... ¿De que ellos llegaran? Sí, fue gran diferencia. Ay, a mí me dio risa que el pastor te va a comer el plato y vaya a agarrar comida. Y dijo, vengase para acá. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Venga! 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 Te he hecho ni nos habíamos oído vino allá en la canasta. Y el tenedor está sonando así y le digo el Paternivo para donde va. Le digo... Le negó la comida al pobre. ¡Primo! Le negó la comida. Igual la lipe. Ya está... Entonces que te habías hecho Katerin? Estaba ya flanchando el pelo a Joseph. Es que nomás vino y yo dije donde está acá. yo escuché que dijeron camayo que que pasó a quien me busca claro la chicle en la dios no hija es que vaya ya que ya que salía aquí de metida como siempre vamos a aprovechar para decir de qué trata esto es que la verdad que no hemos dicho es que tenemos yo creo que podría ser la última celebración y decirle si así está bien no 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 porque no tenía la parte la estaban arrinconando para que lado y tiene que separar este lado filas así sencillo pero pero filas para que la gente tenga solo para bien o para enfrente o sea ya que se topan esas se sacan las sillas de las orillas y se pone una mesa más igual aquí 33 pero también así no está mal no no se da cuenta diablo eso es lo que le iba a decir eso es lo que le iba a decir de que de que pueden ser los últimos 15 años que se celebran así si ella quiere los de la sofía pues lo podemos hacer aquí al final al final va a querer le voy a aplicar los 15 años por ejemplo la cuca dijo que no quería 15 años al final se decidió por 15 años que era un carro o la fiesta fiesta dijo la bruta quien o un carro te ofrecieron y para el polvo era para tiempo de la pandemia y tuvo nadie que era como 2 años para que le celebraran los 15 que bruta ya tenía 17 el año pasado le celebraron los 15 no hasta finales me tocó la sofía iba a salir de bojita y ya tiene el vestido y ya de ahí la sofía grabó al tonto mirá una pregunta y quien te ofreció ese carro mi papá ya estaba ya en Estados Unidos aquí vamos a ver el carro de un año y medio me dejó a mí pero tal vez un día no me convenía pues si ya estaba todo para allá un carro ya le ha venido a la sede o sea que el de todo te patrocinó a la fiesta y todo 4 meses antes le dije yo papi explíquense años igual que eres fiesta y me dijo que eres una fiesta o que eres un carro fiesta pero se hubiera tenido carro pero más barrión pero más de que carro y ni siquiera hoy que tiene licencia no aprendió a manejar déjale digo yo viejo que es bien dejada esta bicha que hiciste que ya hablando de vos o sea que el día de ayer le dije que tal le vale ajá pena ayer no pero es de que si o no yo la ve ayer solo por eso más o menos si a ver yo creo que vos te mereces un cocinando fíjate por muy no puedo decir la palabra pero muy dejada yo dejada este vale vale eso es lo que quiero decir no pero vos te mereces un cocinando pero para aconsejarte vaya eso de ese eso si necesitaba de reflexión pero no de reflexión igual aprendo a manejar pero para una emergencia es necesario imagínate si quiere ir ella sola San Antonio va a decir San Antonio va a decir casi casi va a casi va a que decir vaya entonces estos podrían ser los últimos 15 años que celebremos un buen tiempo porque me preguntaba el diablo cuántos 15 años se han celebrado aquí en el 4K déjeme recordar el primero fue el de la Mónica el suyo si el de la Mónica el suyo no 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 fue el de la Mónica si la niña la niña la niña la niña oso la niña oso no eso fue no la niña oso no fue aquí verdad fue el de la Lidia nosotros fuimos donde ella ajá es cierto no